Te contamos que ya se viene realizando en varias salas de nuestra provincia una obra de teatro bajo la dirección de Sandra Alves. Nosotros estuvimos con ella y ella nos cuenta cómo es la trama de esta historia. El sexto sol de yentón Si yo me entregaré todo Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa tan lindo. Bien, ahora comentanos un poco sobre el gran éxito de esta obra de teatro, Mi Mayor Pecado, ¿qué repercusiones está ocasionando acá en San Miguel? La verdad que muchas son las repercusiones y bueno, es una obra que está dando mucho que hablar. Mi Mayor Pecado, un joven de 20 años con una mujer de 40 años se enfrentan a esos pecados. Quiero contarte que anoche, por ejemplo, estuvimos en plena función y la verdad que sentimos esa devolución con el aplauso del público, ¿no? Que esa es la satisfacción que nos llevamos nosotros. Y sobre todo la gran sorpresa cuando luego van al camarín, entran, quieren hablar con nosotros, nos preguntan, quedan sorprendidos, porque en esta historia no tan solo eso que va a buscar el espectador, esa relación del joven con esta mujer grande, sino también se encuentran con un tabú muy fuerte dentro de la historia que va a contar Isabel, ¿no? Isabel es el personaje de Mi Mayor Pecado. Además de Isabel, ¿qué otro personaje está en la obra? Bueno, te cuento. Los personajes, Isabel, que es una mujer muy religiosa, solterona, criada por sus padres, dos ancianos, a quien ella le dedica toda su vida y también a su religiosidad, donde es una mujer que muy poco sabe de la vida, ¿no? Y de pronto se encuentra con Nicolás, este joven de 20 años, una revelación tucumana, Pedro Moreno, que realmente tiene los 20 años. Fue muy difícil trabajar con él, dos años, tenía 18, tuvo que hacer madurar, lo maduramos entre ambos y todo el grupo, ¿no? Sobre todo hay escenas muy fuertes, encuentros amorosos, roces fuertes. Está la escena del amor, del acto sexual, que está muy bien cuidado, se lo cuida con la atmósfera de las luces, con una melodía muy selecta. Y sobre todo, tocar esa parte que nosotros queríamos tocar, no la parte sexual en sí, sino queríamos tocar la parte alta, el sentimiento, las emociones, traspasar al espectador y tocar con esa energía, ¿no? ¿Esta obra por quién está dirigida? Bueno, esta obra está dirigida por mí, te cuento, y también la escribí a la obra, que me llevó dos años hacerla. Mientras íbamos escribiendo esta obra, íbamos viendo las escenas, cómo iban surgiendo las acciones, que no es nada fácil. Y sobre todo, autodirigirse, es todo un compromiso y una responsabilidad. Tal es así que muchos amigos, actores, directores, también invitamos en estos dos años para que nos asistan y poder verme, ¿no? Porque no es nada fácil. Sobre todo, una historia tan fuerte como la que tenemos que contar. Eso era decir, bueno, ¿qué contamos? ¿De qué escribimos? Queríamos contar una historia que realmente movilice. Una historia donde, de pronto, cada persona tiene su propio mundo, y eso era lo que hablábamos recién, que existen múltiples mundos, así como infinitas son las estrellas, así son infinitos nuestros mundos, el que tenés vos, el que tengo yo. Y suceden muchas cosas, ¿no? Detrás de las paredes, detrás de cada casa. Entonces, es como contar una historia que te movilice con este tabú tan fuerte que lleva Isabel adentro, porque a este personaje de Isabel van a encontrar todo, porque una mujer de 40 años es una mujer que ha vivido. Entonces, ahí se van desencadenando muchas cosas. Y es como decir, bueno, el espectador va a conocer otro mundo que desconoce, y eso te hace crecer también, poder vivenciar historias de tantas que existen, ¿no? Bien, ahora para que la gente viva esta obra de teatro, ¿dónde se la ve, dónde se la puede ver y los horarios? Bueno, yo los invito a todos los días sábado, todos los sábados a las 22 horas, y los domingos a las 21 horas, en el árbol de Galeano, Rivadavia 435. Ahí estamos todos los sábados y domingos viviendo esta temporada. Es por eso que invitamos a que vengas a descubrir tu mayor pecado, si realmente existe el pecado, ¿no? Bien, invitamos entonces ya a toda la gente de San Miguel para que se acerque, y muchísimas gracias por esta nota y muchos éxitos. Gracias a Lules TV por la invitación, por estar siempre apoyando a los actores, a los artistas tucumanos. Muchas gracias. Inicio Espacio Publicitario ¡Gracias! 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 Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario